Hola, ¿qué tal a todos? Juan Segura de Coldwell Bankers saludándolos. ¿Estás pensando en moverte a otra parte de los Estados Unidos, ya sea ahorita en el futuro, comprar una nueva casa? Pues esta es la razón del video que estamos mandando. Te voy a dar tres razones por cual deberías de contactarme. La primera es de que te voy a contactar con un buen corredor. Si te gustas mover para Texas, para Arizona, por cualquier parte de Estados Unidos, yo me voy a tomar el tiempo de buscar que el corredor tenga las credenciales necesarias para que te ayuda al máximo, que tenga la experiencia y que sea una persona de ética. Tuve un cliente que me habló donde compró una propiedad y este corredor le cobró $1,500 dólares más de lo que debería mi cliente no haber pagado, pero esta persona fue directamente con ellos. Entonces, no sabemos con qué personas estás trabajando cuando es fuera del Estado. Esa es la razón número uno. La razón número dos es lo que acabo de decir. Es gratis. Cuando compras una propiedad, no te debería costar ningún dinero por el corredor que te va a asistir. Y hay muchas personas que no saben esto. Y los otros corredores que no tienen ética, te mandan documentos, los firmas y después te cobran $1,000, $2,000 dólares más. Entonces, una, te voy a buscar que tengas la experiencia. Dos, es gratis. Es la razón. Entonces, no te va a costar nada que yo te ayude a buscar a otra persona. Y la tercera, que es la mejor de todas, que pienso yo, es de que vas a seguir contando con mis 20 años de experiencia. Porque hay unos documentos que van a ser similares a los de aquí. Es otro Estado, otras leyes. Pero yo puedo todavía reconocer si es un documento que es normal o si es algo que te están cobrando de más o no deberías de pagar. Y si hay la confianza de decir, Juan, te conozco. Está bien este documento. Está bien este contrato. Yo te voy a decir, sí, todo se mira legal. Procede. De otra manera, si no conoces a esa persona personalmente, vas a dudar de su integridad. Entonces, ahí lo tienes. Son tres razones por cuáles deberías de contactarme. Si estás pensando en moverte fuera del Estado o si conoces a alguien. Muchas gracias. Espero que este video te ayude. Y cualquier cosa que necesites sobre bienes raíces, estoy a tus órdenes.